Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, con una gran familia que... RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentan Iglesia Peregrina Espacio de Encuentro, Oración e Información del Caminar de la Iglesia Iquiqueña Programa del Obispado de nuestra Capital Regional ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos al programa Iglesia Peregrina Les acogemos con cariño, con alegría y también con mucha esperanza Saludamos de modo muy particular a todos aquellos quienes por enfermedad Aquellos que ya no se pueden movilizar de pronto mucho desde sus hogares Y que sea este sin duda una oportunidad de poder compartir la fe desde este programa Desde este encuentro que lo realizamos cada uno de nosotros Tú y yo y también cada uno de los hermanos que aquí se encuentran Les habla Sergio Fernández, diácono permanente de la diócesis de Iquique Y quisiera saludar de modo particular en este día a nuestro hermano Sebastián Encalada ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido Gracias Sergio, bienvenidos a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan Semana a semana, la fidelidad por supuesto Y estamos en este mes bendito, mes en que nuestro corazón nortino late con más fuerza Bueno, no tendremos fiesta pero de igual modo firmes en la fe, la esperanza Y con el corazón lleno de Dios celebraremos pues desde nuestra parroquia, desde la casa ¿Cierto? Celebraremos a la Carmelita de igual modo Así que bienvenidos con toda la alegría y la esperanza en este mes de julio Eso, en el mes de julio nos dice Sebastián Y el corazón late al ritmo de salto, decimos nosotros aquí en el norte ¿No es cierto? Con este ritmo tradicional de nuestros bailes religiosos en este tiempo Tiempo de la Carmelita Hablaremos precisamente de esto De cómo celebramos la fiesta del Carmen de la Tirana Aquí en la ciudad de Iquique, en Alto Hospicio, en los distintos lugares de nuestra diócesis Cómo somos invitados a celebrar cuidándonos en este tiempo de pandemia Y también sin duda acogiendo la palabra de Dios y la alegría del encuentro Saludamos a nuestro hermano Eduardo Que también hoy se encuentra con algunas actividades pastorales particulares Así que te saludamos con cariño a ti y a tu familia Como saludamos también en el recuerdo con cariño a la hermana Clara Medina Saludamos también a nuestra hermana Rochelle que todavía por ahí anda Así que ya pronto la tendremos con nosotros Pero le tenemos una gran sorpresa en este día Así que muy atentos a no cambiarse del canal A no cambiar la 93.3 tampoco Para que podamos así juntos hacer iglesia peregrina Adentrémonos a la mirada del amor del Padre Adentrémonos desde la oración Invoquemos el espíritu allí donde tú estás Lugar de trabajo, lugar en la minería Tú enfermo, tú tal vez ahí En cualquier lugar de nuestra diócesis O tal vez fuera de ella Y que te conectas a esta gran comunidad de iglesia peregrina Adentrémonos a rezar A encontrarnos con el Señor Y así abrir el corazón Para acoger la palabra de Dios Toma todo lo que soy Te consagro el corazón Toma todo lo que soy Te consagro el corazón A ti confío mi vida Cada rincón de mi ser A ti confío mi vida Cada rincón de mi ser Abana الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا خبزنا كفافة يومنا واخفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نخفر لمن خطئ إلينا ولا تدخل في التجارب لمن خطئ إلينا لمن خطئ إلينا لمن خطئ إلينا لمن خطئ إلينا Toma todo lo que soy Te consagro el corazón Toma todo lo que soy Te consagro el corazón A ti confío mi vida Cada rincón de mi ser A ti confío mi vida Cada rincón de mi ser A ti confío mi vida الله يفتحوا أبواب قلب الإنسان داحتير آمين وعا رأيان سانشاز ميشد يفتحوا بي رسول بيت طلب بيت 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 Amén. Que la fuerza del Espíritu nos una, que la fuerza del Espíritu de Dios abra nuestro corazón, que la fuerza del Espíritu nos prepare precisamente como ese hermoso surco, como ese gran surco en la tierra que se abre para acoger la semilla. Que sea, sin duda, ¿no es cierto, Sebastián? Esta palabra como faro que nos guía, esta palabra que sea iluminadora. Así que preparemos el corazón y estemos atentos a lo que nuestro hermano Sebastián, desde la palabra de Dios, hoy día nos comparte, Seba. Bien, les invito a que podamos continuar en este Espíritu de oración, en esta disposición, ¿cierto?, frente a Dios, que hoy día nos habla a través del Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces Jesús, Bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, que al verlo, dio la vuelta y siguió enfrente. De igual modo, vino un levita que pasaba por aquel sitio, lo vio y siguió de su camino. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas, y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, y se los dio al posadero diciendo, Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El maestro de la ley respondió, el que practicó la misericordia con él. Le dijo entonces Jesús, Vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Este evangelio que a lo mejor es muy familiar, es muy familiar, a lo mejor lo hemos escuchado en la catequesis, y es como de las historias, yo tengo un recuerdo de un libro de catequesis donde estaba, cierto, este pasaje, esta parábola estaba dibujada. Entonces me puedo imaginar el cerrito con el herido, los camellos llegando, los burritos, cierto, y al final aparece este hombre. Ciertamente guarda para muchos de nosotros un lugar especial en nuestra memoria, lo hemos aprendido de chicos, de lo que es ser buena gente, y un ejemplo de lo que no se debe hacer frente a alguien que a lo mejor está pasándolo mal. Pero para entender verdaderamente, o en profundidad, mejor dicho, este evangelio tenemos que pensar en la primera parte, cuando se nos indica con la pregunta, ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Esa es la pregunta, cierto, que hace este maestro de la ley para poner a prueba, por supuesto, a Jesús. Y Jesús le responde con esa pregunta, bueno, ¿y qué está escrito? ¿Qué ya se ha dicho? Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Fácil, cierto. El resumen de la ley está en esa experiencia. Y lo primero que nos dice este evangelio es justamente que está junto esto. Yo no puedo amar a Dios y odiar al prójimo. No es posible separar estas dos cosas. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis ganas, con todo mi entendimiento. Dejo que Él transforme mi historia, mi vida. Pero si no amo a mi prójimo, ahí hay algún problema. Lo primero que nos indica esto. Porque la lógica, la lógica, cierto, de Dios en su definición, es amar, es el amor. San Juan dice en su primera carta, Dios es amor. Esa es la definición más clara, cierto, de todo lo que uno se puede imaginar, las explicaciones sobre Dios. Tenemos dos mil años de historia, ¿no? Entonces, durante muchos siglos, grandes pensadores han tratado de definir lo que es Dios. Nadie lo ha hecho mejor que Juan. Dios es amor. Dios es amor, vive del amor, existe en este amor, cierto, y ese es el amor que nos quiere traspasar a nosotros. Y ese es el amor al que nos invita a vivir. Y para estar junto a él, tenemos que amarnos, amarlo a él, cierto, sobre todo, pero también al prójimo. ¿Y qué significa amar al prójimo? Cierto, cuando uno ama a Dios, cuando uno es capaz de entrar en esta dinámica del amor, en esto, en esta fuerza que uno lo mueve, dice ya, yo amo a Dios, listo, ¿qué hago ahora? Empiezo, cierto, una vida de, a lo mejor, comenzar a profundizar en la oración, en su palabra, comienzo a visitar, cierto, los sacramentos, comienzo a visitar, a lo mejor, la iglesia, la parroquia, y voy nutriéndome de todo esto, y algo mueve mi vida. El amor de Dios es transformador, es transformador, pero al mismo tiempo respetuoso. ¿Y por qué lo digo así? Porque el amor de Dios está ahí, ¿cómo lo podríamos decir? Así de balde, lleno, así casi botado, ahí abundantemente para nosotros, pero Dios nos da la libertad para tomarlo, y también para no tomarlo, para dejarlo pasar. Y ahí está la diferencia entre solo amar a Dios, o decir que lo amamos, y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando uno es, y voy a ocupar una palabra rara acá, interpelado, o sea, así, indicado, cierto, por este amor, uno no queda igual. Es imposible, es imposible, después de enfrentarse al amor de Dios, poder continuar igual. es como cuando, y acá, no sé, voy a aludir acá a mi compañero de set, casado, con hijos, cierto, cuando las personas comienzan a amarse, una pareja, cierto, empieza a proyectar la vida, claramente, cierto, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que cambian en la persona. Cuando uno ve a alguien enamorado, uno dice, ah, mira, este niñito, mira, las mamás, es que se está bañando más seguido, es que se está perfumando más, a ver qué pasa, y se dan cuenta que, claro, hay un enamoramiento. Es que la niña se está peinando más, se está arreglando más, cierto, se está, bueno, desde lo estético, cierto, comenzamos a percibir esto. Pero hay algo adentro de cada uno que cambia. Cuando uno se encuentra con el amor de Dios, Dios es capaz de transformar nuestra vida. El Papa Benedicto XVI, en una de sus homilías a respecto de este Evangelio, dice que la experiencia del amor, cierto, entra en una dinámica transformadora, donde me dejo yo modelar, cierto, por mi Creador. O sea, yo me dejo que Él pueda transformar la vida. Ese es el primer paso para poder amar al prójimo, porque no solo amo a Dios, sino que también dejo que me ame, me siento amado por Él, tomo conciencia de que Él está aquí conmigo, de que es capaz de perdonarme, aunque sean, el Salmo lo dice, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y esa es la misericordia de Dios. Cuando uno no se siente tocado por ese amor, que es misericordia, que es transformador, que es capaz de darnos segundas oportunidades, terceras oportunidades, hasta que nosotros volvamos completamente a entregarnos a este amor, si no tomamos conciencia de eso, nunca vamos a entender lo que es amar a Dios y lo que es amar al prójimo. Primer paso, amar a Dios, sentirse amado por Dios. En la segunda parte del Evangelio, ¿cierto? Este pasaje hermoso que yo les comentaba, ¿no? De este libro de Catequesis, yo cierro los ojos y me imagino los cuadritos así, el cerrito, el desierto, el herido, ¿cierto? Todos los ladrones ahí robándole. En fin, ¿qué significa, para entender, ¿no? Que un samaritano ayude a un judío? Porque al final, este es, para entender esta parábola, el corazón, es justamente eso. Los samaritanos y los judíos eran como dos grupos, vamos a decir, no países, pero sí, dos grupos humanos, ¿cierto? Que habitaban esta zona de Israel, ¿cierto? El sur era de los judíos, el norte de los samaritanos, y, para imaginarnos, ¿no? Ellos vivían en constante conflicto. Los judíos decían que no, que ellos eran unos que no merecían a Dios, que no se podían encontrar entre ellos, ¿no? Si uno se encontraba con un samaritano, el judío quedaba impuro. Era pecado encontrarse con un samaritano, a ese nivel. Entonces había una guerra constante, desde los religiosos, pero también desde esta relación humana. Y el Evangelio nos dice que, el primero, un sacerdote pasaba por ahí, al ver el herido, el asaltado. Un sacerdote, no, estos que están a servicio del Templo de Jerusalén, el lugar donde está la presencia de Dios, en aquel tiempo, ¿no? La presencia de Dios en el mundo estaba ahí, no había otro templo. Ahí estaba Dios, en el Templo de Jerusalén. Los sacerdotes eran los hombres encargados del culto, o sea, los más cercanos, pero pasó de largo. Después, después del sacerdote, un levita, estos sabios de la ley, que conocen la ley y seguramente conocen este texto de amar a Dios y amar al prójimo, pasa de largo. Pero un samaritano pasa por ahí, y un samaritano se conmueve y tiene misericordia por el judío herido. Un samaritano que perfectamente, con todo el derecho de, entre comillas, de su historia, de saberse enemigo de él, de saber, de haber un odio prácticamente entre las dos naciones, entre los dos grupos, claro, podría haber pasado de largo, pero se conmueve. Ahí está la diferencia entre solamente decir que amamos a Dios, como lo podría haber dicho el sacerdote, o el levita, el maestro de la ley, y amar al prójimo. Cuando uno se deja tocar por el amor de Dios, uno vence cualquier paradigma humano, de raza, de color, de situación económica, de incluso problemas personales. Todo es vencido por el amor de Dios. Y la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Podríamos entenderla desde esa perspectiva. Cualquiera podría haberlo ayudado. Sin embargo, el enemigo fue tocado por Dios y fue capaz de ayudarlo. Hoy día el Evangelio a nosotros nos invita justamente a eso. No solo amar a Dios, sino que también dejarse amar por Dios y poder, a través de esa experiencia de amor, poder tocar la vida de otros. Uno es transformado por el amor de Dios cuando uno le abre a Dios la puerta, cuando uno le entrega a Dios su vida, cuando uno es capaz de caminar junto a Él en su vida. Y de ese modo somos capaces también de transformar otras vidas. ¿Qué es sino el cristianismo? Sino una transformación del mundo al modo de Cristo. Hay una expresión en la teología, ¿no? Cristificar. Cristificar el mundo. Cristificar al otro. Cristificarme yo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Volverlo a otro Cristo. Volverlo a otro Cristo. Que Cristo esté presente y sea cierto en cada uno de nosotros. que podamos entonces experimentar el amor de Dios, poder abrir nuestra vida a esta experiencia del amor y poder, por supuesto, llevarlo a los demás. Amén. Gracias, Sebastián. Una experiencia a la que, sin duda, todos somos invitados, todos somos convocados a vivir. La experiencia del amor, en definitiva, es abrir el corazón, abrir la vida y sí que es difícil de pronto cuando se nos propone desde la experiencia misma del amor abrirse a la realidad del amor como tal. Una experiencia que hace que, o más bien que permite, como tú lo decías con mucha claridad, dejar que el corazón y la vida se transformen. Muchas veces pensamos que se necesitan grandes cambios a nivel de la sociedad, a nivel de nuestro país, a nivel eclesial, grandes cambios, lo planteamos incluso como conversión pastoral, algo que se está trabajando mucho en esta mirada de la sinodalidad en este tiempo. Agentes pastorales comprenden perfectamente este lenguaje que estamos hablando ahora. Pero nada de eso, nada de eso se puede dar si no tenemos esa experiencia transformadora del amor. porque en definitiva el dejarse vencer por el amor hace que efectivamente la transformación de todas estas estructuras, ¿no? Tanto a nivel social, a nivel familiar, sobre todo, a nivel personal, puedan caer o puedan verdaderamente dar un paso que construya, que cristifique, como dices tú, pero solo en la mirada y en la dimensión real del amor. Y quisiera aportar algo más porque este texto es un texto muy rico, es un texto maravilloso que podemos tomar de muchos de sus versos para poder dejarnos transformar en el corazón. Es un texto que a todos nos transforma, nos impacta. A mí me impacta este detalle de cómo este samaritano con la connotación que tú nos dabas, ¿no? Ciertos dos grupos humanos importantes que no podían encontrarse, al punto que religiosamente los judíos se sentían luego impuros, ¿no? Y tenía que cumplir con toda una ritualidad. No con grandes cosas se hace cargo de este hermano herido. No con grandes cosas, sino más bien con lo que tenía. Dice que curó en un primer momento sus heridas con aceite y con vino. En otra traducción dice y con vinagre, o quiere decir, quiere dejar entrever esto, ¿no? Aceite y vino. Es decir, lo que tenía. Hoy día es casi difícil pensar de que alguien pudiera sanar una herida o el dolor con estas dos con estas dos materias. Sin embargo, hay miles de años de historia frente a cómo se utilizaban estos dos elementos, estas dos materias para poder tratar tanto el dolor, la infección, como otras medidas, ¿no? Pero desde lo que tenía, desde lo que tenía, yo creo que ahí también nosotros tenemos que dejarnos impactar, tenemos que dejarnos, a veces dejarnos de justificar incluso. a veces a nivel personal, a nivel familiar, hay situaciones en las que necesitamos que el amor sea capaz de transformarlo. Tal vez una situación de familia quebrada, un hijo que no vuelve, una situación de un adolescente en cuanto a familia que no se puede revertir, que la sentimos imposible. Vamos, hay situaciones complejas, sí. A veces podemos tocar el Evangelio también desde una mirada muy elevada, pero hay situaciones que nos duelen, hay situaciones que a ti te marcan, hay cuestiones de la vida en las cuales hoy día cada uno de nosotros sufre. Hermanos, desde lo que tenemos, desde lo que tenemos, a abrirnos a esa gracia transformadora y si de pronto hoy lo único que tienes que sientes como bien para poder aportar a esta transformación tan necesaria en realidades propias de la vida y sientes que solamente es la oración, vamos a ponerle oración, a ponerle oración y a rezarlo mañana, tarde y noche. Pero si de pronto tienes algo más que aportar, como por ejemplo facilidad del diálogo y a veces uno se cansa, a veces uno dice ya basta con eso, todo el tiempo soy yo el que tiene que estar enfrentando estas situaciones de conflicto, todo el tiempo soy yo el que tiene que estar hablando con la hermana, con el primo, con el tío. tal vez en ello es una oportunidad de descubrir de que tú tienes un don, que tienes una gracia y eso tienes que aportar para que esta acción transformadora del amor se haga realidad de lo concreto. En fin, a descubrir también nosotros cómo podemos dejarnos transformar, cómo se puede transformar a veces todas estructuras tan difíciles, tan complejas, realidades tan dolorosas que parece imposible y con esto cerramos también este momento haciendo valer también nuestra fe. Nosotros todos los domingos, los católicos, todos los domingos puestos en pie en la liturgia decimos creo en Dios que es Padre y que es Todopoderoso. Ya tan solo esa frase piénsala, siéntela, vívela, Dios lo puede absolutamente todo, incluso los imposibles. Para Él nada, nada es imposible, absolutamente nada. Por tanto, a rezar, a creer y a aportar desde nuestra pobreza, sí, también desde nuestras pobrezas, pues Dios se encarga en definitiva desde el amor y desde la gracia transformante a poder ayudarnos en este camino de peregrinos. Por algo nosotros nos queremos llamar como esta comunidad creyente, como una iglesia que peregrina, que se reconoce siempre en camino. Que el canto nos ayude para que podamos así juntos reconocernos como hermanos y también en el camino para no seguir de largo, sino también para reconocer el que está caído. Cantemos. Jesús al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar, tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano y quiero que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. quisiera conocerte, quisiera conocerte Jesús tal como eres, tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo Señor. Estamos en el programa Iglesia Peregrina a través de RTC Televisión y Radio Municipal la 93.3 la radio tan querida y este canal de televisión tan querido por nosotros los iquiqueños. Agradecemos sin duda a los directivos del canal, a nuestro alcalde y también a todos quienes hacen posible que podamos llegar hasta ustedes a través de este programa Iglesia Peregrina esta comunidad yo no diría virtual Sebastián sino que en una comunidad que es real que se hace concreta y que muchas veces ahí encontrándonos a veces en la ciudad en la parroquia en la iglesia nos vamos reconociendo y vamos haciendo camino. Hablábamos de una sorpresa hablábamos con alegría de no voy a hablar de un invitado ni de una invitada sino de una hermana nuestra que se incorpora a esta comunidad que se incorpora a este programa y que queremos saludar con cariño. Me refiero a la hermana Genoveva Surco Mamani salesiana misionera de nuestras hermanas que están aquí en presencia también aquí en la diócesis de Iquique. Genoveva bienvenida. Muchas gracias Sergio muchas gracias a todos ustedes que también me acogen con mucho cariño acá en esta tierra hermosa del norte yo pues emocionadísima de volver acá yo hace tiempo estuve aquí Sergio y Sebastián estuve hace tiempo de misionera pero me tocó un tiempo de estudio de prepararme de profundizar más en el conocimiento de Dios estudiando la teología pues mi comunidad me dio la oportunidad de volver nuevamente a estas tierras hermosas y me emociona también el poder estar en este mes tan bello que es el mes de la chinita el corazón vibra de otra manera yo soy boliviana y claro el hecho de haber experimentado esta fiesta esta gran celebración de la chinita a mí cambió me cambió el pueblo de Chile el pueblo del norte cambió y me enseñó a creer de otra manera y a vivir de otra manera esta fe mariana casi como los que nos decía Sebastián frente a lo que enfrentábamos en el evangelio abrirse a una experiencia sin duda una experiencia creyente una experiencia de amor que también hace que transforme el corazón así mismo Sergio yo la primera vez que viví la fiesta de la chinita del Carmen allá en la tirana pues llegaba a emocionarme de una manera inexplicable que solo la fe nos puede dar razón de lo que uno vive en ese momento y que más que dar esperanza en este tiempo sabemos como tú decías al principio no va a ser una celebración como antes lo hacíamos pero hoy podemos vivirlo también desde un lugar que también necesita evangelizar nuestra familia la casa y mira que bueno que tú toques este tema hermana porque muchos en casa en este momento están subiendo el volumen seguro de la radio ahí en el colectivo en la micro y también dicen mira van a hablar de la tirana si algo vamos a hablar de ello aunque no hay cosas muy claras lo que sí sabemos y es claro es que la fiesta está suspendida la fiesta que conocemos que tú y yo conocemos allá en el santuario con una programación de entrada y de distintas eucaristías y de víspera está suspendida por razones sanitarias la iglesia ha querido ser obediente en ello a lo que se nos propone precisamente en temas de cuidado pero no así no pueden suspender el corazón vibrante que ama a la Virgen y que somos desafiados a vivir en esta en esta oportunidad en esta tercera oportunidad yo creo que esa es la mirada que debemos de tener es cierto que nos duele es cierto que nos duele es cierto que quisiéramos estar en la casa de la madre sí pero miremos como una oportunidad Dios habla también ¿no es cierto? a través de las realidades de la vida por complejas que sean y si hoy día se nos pide estar en nuestros lugares bueno yo creo que ahí hay algo que que hay que meditar y en lo concreto a volver nuevamente a ornamentar nuestras casas nuestras calles a hacer de nuestra ciudad y de nuestros barrios ambiente de lo que dicta nuestro corazón si nosotros amamos a la madre bueno que se note exterioricemoslo ¿no es cierto? que si hay que poner la música fuerte el 15 aunque al vecino le moleste un poquito bueno haremos algo pero hay que estar muy pendiente hermana porque hermanos todos porque se nos ha invitado nuestro nuevo bispo monseñor Isauro todavía al punto de que nos cuesta retener el nombre todavía ¿no? monseñor Isauro nos ha invitado a todos y a todas las parroquias a que organicemos la víspera considero que estemos muy pendientes habrán víspera en prácticamente en todas las parroquias es decir se va a celebrar la misa se va a celebrar la misa por la noche estaremos pendientes de recibir las 12 de la noche algo muy tradicional para nosotros ¿no? en algunos lugares habrá procesión entonces estar muy pendientes muy pendientes a las programaciones que durante estos últimos días va a estar saliendo tanto de la página del Obispado de Iquique de nuestra diócesis como también a través de los medios de lo que significa en las distintas parroquias ¿no? yo le cuento así brevemente aprovechando digamos mi pastoral la desarrollo en la costa y además en la costa también tendremos una misa de víspera a las 9 de la noche el día 15 ¿dónde? en la sede parroquial en Chanavallita y están todos invitados el litoral costero a celebrar tenemos algunas presencias de algunos bailes religiosos que son propios de las caletas ahí estarán presentes también para celebrar y de esa forma muchas parroquias así que a estar muy pendiente ¿no? y a preparar el corazón pues hermana ¿no? sí necesitamos tener ese mensaje de esperanza Sergio hoy nuestro pueblo todo nuestro mundo necesita el mensaje de esperanza y como hace rato nos decía Sebastián con esa reflexión del Evangelio cada momento es una oportunidad de que el Señor nos pueda amar más y esta tirana esta tierra tan hermosa esta tierra santa se amplía de alguna manera se amplía como ahora tú acabas de decir no solo ahora en la ciudad de Iquique sino también hasta las caletas llevar a la chinita a lugares pues más allá donde nosotros podemos hacerlo cercano bueno hay que se cumpla el mandato del Evangelio hasta los confines del mundo al lugar más ricógnito allá hay llevar también la palabra y la alegría de sentirnos hijos de Dios hermana tú estuviste en Iquique hace un tiempo atrás hace algunos años atrás luego hiciste tu experiencia de formación académica cuéntanos brevemente dónde has andado hermana Genoveva que no te habíamos visto tanto tiempo sí pues miren aunque parezca que soy muy joven llevo 16 años de vida religiosa estoy muy contenta muy feliz como les decía yo estuve en Santa Cruz en la parte del oriente de Bolivia haciendo mi teología estuve también en Cochabamba en todo este recorrido de poder profundizar la teología poder conocer a Dios porque quien conoce ama más y quiero no Sergio estudiar al Señor todavía falta mucho porque es que uno no termina la palabra es tan enriquecida tan grande que uno no no termina de conocer al Señor estuve ahí unos cuatro años haciendo pastoral en la parroquia Sagrada Familia haciendo pastoral especialmente con los jóvenes en una pastoral muy rica especialmente con la gente de la periferia gente muy pobre donde en estos lugares tal vez no hay capillas no hay templos pero se podía llevar la palabra y me siento más misionera por el hecho de que puedo decir que soy boliviana pero en el momento en el que me voy a diferentes lugares me siento del lugar hoy me siento iquiqueño y me siento una hermana más acá del norte y como ustedes conocieron a la hermana Clara que la quieren y la han acogido también ella siendo española se hizo americana se hizo una de nosotras y me da tanta alegría que ustedes mucha gente que por la calle voy caminando me preguntan por ella y me da gusto me da gusto porque el señor va haciendo eso rompiendo fronteras rompiendo culturas rompiendo historia y hoy me toca a mí poder vivir esta gracia de compartir con ustedes ahora estoy destinada acá con la casa de formación nosotras como algunos nos dicen no somos los hermanitos que vendemos los queques nosotros endulzamos la vida de la gente yquiqueña ponen la dulzura ponen la dulzura eso entonces ahí cuando usted vea un quequito recuerde que siempre está apoyando a una gran misión de muchos jóvenes bolivianos y muchos jóvenes que vienen de diferentes lugares para llevar la palabra del señor nos dicen también las hormiguitas las hormiguitas con el objetivo de llevar la palabra mediante esto lo sencillo lo pequeño si ingenio aclararle a todos que la hermana geno así les decimos con cariño es de la misma comunidad religiosa de la misma congregación de hermana clara que como todos sabemos van en digamos en algunos momentos con nuevas obediencias es decir van cambiando de lugares cada cierto tiempo cada ciertos años según la necesidad en fin no es cierto la pastoral va enriqueciéndose precisamente con estos aportes humanos concretos como Clara ha sido en gran tiempo con nosotros y hoy día está ella aportando en su tierra hoy en una fundación que de la misma comunidad religiosa que también está allá en España así que bueno hermana geno bienvenida y seguro que muchos en la televisión en este momento están así aclarando viendo así para mirar bien tu rostro es decir esta es la hermana hay una hermana nueva en el programa estará con nosotros Dios mediante junto a Eduardo Sánchez y Sebastián y quien les habla tratando de animarles a ustedes desde la experiencia de la fe desde la experiencia del amor esto te lo digo con mucha sinceridad genito de verdad bienvenida sé que vas a aportar un montón no solo porque has estudiado sino porque te conocemos de años y sabemos que puedes animar el corazón de montón de hermanos y de gente que no solamente en la venta de los queques y de la experiencia no es cierto de las comunidades sino también desde esta herramienta tremenda de evangelización que tenemos para poder compartir la vida así que bienvenida muchas gracias y muchas gracias al equipo porque me siento realmente muy acogida y también a toda la hermosa gente que nos está escuchando y nos está viendo solo decirles que ahí estén pendientes porque todo lo que podemos hacer es para poder llevar la palabra del Señor los esperamos y esperamos que también todo esto ayude a enriquecer y a crecer más en todo lo que es la experiencia de Dios así es cantemos a la Carmelita en este su mes en este tiempo hermoso que es para nosotros mes también de celebrar a la madre madre reina de Chile siente nuestro dolor anhelo tus cantos danzas y color cintas que se vuelven oración calles y fragancias río amanecer hoy tu pueblo ruega por volver virgen del carmelo sierva del amor hoy te recibimos con el corazón danos bendición virgen del carmelo reina de mi hogar este es tu santuario ven a celebrar mi casa esperando estar en el corazón en el corazón Carmelita, te pido con humildad Danos el consuelo por quienes partieron Para ver tu rostro de bondad Encuentro fraterno a la eternidad Junto a nuestro Padre Celestial Virgen del Carmelo, sierva del amor Hoy te recibimos con el corazón Danos bendición Virgen del Carmelo, reina de mi hogar Este es tu santuario Ven a celebrar Mi casa esperando estar Madre, te pido con humildad De la iglesia Tu fiesta renacerá En los corazones de los peregrinos Renovando fe y compromiso En nuestros hogares Hemos de cantar A la reina del Tamarugán Virgen del Carmelo, sierva del amor Hoy te recibimos con el corazón Danos bendición Danos bendición Virgen del Carmelo, reina de mi hogar Este es tu santuario Ven a celebrar Mi casa esperando estar En los corazones de los peregrinos Y así, en el mes de la Carmelita Vamos animando el corazón Para poder abrazar, dejarnos abrazar por ella Ya próximamente, el próximo viernes Ya es la víspera Ya es el momento de encontrarnos con la Virgen Y esperar el 16 de julio Así que, que este programa nos ayude a todos A animarnos, a levantar la esperanza Y sin duda alguna, a caminar con fuerza Y a paso firme Al encuentro con la Carmelita Sebastián, nos despedimos Bueno hermanos y hermanas Animarnos en la fe Animarnos en la esperanza Que podamos tener una fiesta Cierto, como la Carmelita merece Tal vez no como la que soñamos Pero sí, con el cariño y el amor Que todos le tenemos a ella Y a su Hijo Jesús Desde nuestra casa Desde nuestra parroquia Todos invitados A celebrar la Chinita Un gran abrazo Y hasta nuestro próximo encuentro Y así vamos despidiéndonos Cierto, también dándole la bienvenida Y también ya en este momento Despidiéndote hermana Hasta que nos podamos encontrar En el próximo programa Es así Sergio Estamos, pero a pocos días De celebrar esta gran fiesta Esta gran fiesta del norte Que acoge a tantos peregrinos Que viene de tantos lugares No de la misma manera como antes Pero sí, con un solo corazón Debajo el manto de nuestra madre La Chinita del Carmen Con esta alegría, queridos hermanos Nos despedimos Y con la bendición de nuestro Señor Que Él también nos motiva A acercarnos más a su madre Que es intercesora Sí Invocamos la bendición de Dios Para ti Que estás trabajando Que estás en el turno Para ti Que estás enfermo De pronto ahí O que de pronto Te encontraste con el programa Ahí a la mitad Pero para todos Para todos La bendición del Señor A quienes nos sentimos peregrinos Hasta el camino de la víspera De este próximo viernes 15 de julio Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor les bendiga Les guarde Les muestre su rostro Les conceda la paz Y que la bendición de Dios Todopoderoso El que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Sobre su familia Y permanezca para siempre Amén Nos encontramos entonces Como Iglesia del Norte Como Iglesia que ama a la Virgen El 15 de julio En la víspera De la Chinita del Carmen Que el Señor les bendiga Como una gran familia Que camina unida Debemos alcanzar De la canción del par Que nuestra fuente Es el Dios de la vida RTC Televisión Y Radio Municipal 93.3 Presentó Iglesia Peregrina Espacio de Encuentro Oración E información Del Caminar de la Iglesia Iquiqueña Programa del Obispado De nuestra Capital Regional Nacional